¿Recuerdan alguna tocada que sea energética? Más que sea gigantesca o que sea muy chica, sino para mí la música se transmite a través de energía y lo importante es cuando conectan de una manera muy energética con toda esa banda que fue, que pagó un boleto, que se formó cierta cantidad de horas que está esperando que salgan y de repente dices, no manches, o sea, esta pudo haber sido de 20 mil o de 100, pero esto sí entra ya en la misma energía que estos 20 mil, no sé por qué o no sé cómo, o más, ¿no? ¿Recuerdan alguna de esas emblemáticas? Yo creo que en general la mayoría son así, las que nos acordamos son cuando eso nos sucede, que son las menos, pero quedan marcadas en nuestro... ¿Cuál ha sido una de esas que dices, ay cabrón? Híjole, hay una en un lugar en Veracruz. Que es mágica, porque no pasó nada. Pero es que nos sorprendió mucho que la gente estaba parada mirándonos como si estuviéramos dando las noticias, no sé. O sea, nos miraba así. Y no reaccionaba, dijimos, no pasa nada a nosotros, a lo nuestro. Le seguimos, ajá. O sea, uno trata de ser profesional, ahí saca todas las tablas que trae, a lo nuestro va, guapa, 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 hicimos todo el show, no pasa nada, no pasa nada, no nos vienen a ver a nosotros, vienen a ver al headliner que toca después de nosotros. Es así. Claro. Ni modo, que nos conozcan. Y nos echamos todo el show así, y llega el headliner y igual, la misma actitud con el headliner. Era como de, no sé, había algo en el agua del lugar. Era más del público. Era más de que no tienen tantas... Era el agua contaminada, el agua del lugar. Sí, algo de que no les daba tantas ganas de rockear, de tener esa actitud. No sabemos qué pasó, algo había ahí en el aire. Estaban sonolientos, ¿no? No sé. Fue rara, pero al final son esas las que quedan en nuestro... Sí. Internamente, ¿no? En realidad, mucho de lo que recordamos es más como un poco los fallidos, más que el... Porque al final, lo que pasa mucho en los shows de Gallo es que la magia esa, esa sensación de ser parte de un ritual y tal, sucede muy a menudo. Casi siempre sucede, digamos. Sí, la verdad es que mucho de entrar en trance, un poco crear esa... Esa energía, esa sinergia entre la banda, entre el público. La verdad, nunca hemos tenido mucho problema entre grandes chicos lugares. O sea, sí, este... Digo, me atrevo a decir que, de hecho, los chicos siempre han representado un poco más reto, porque la gente está ahí y te ve exactamente qué haces, es un poco como la cagas, un poco como todo. Y cuando es chico, los fans, fans, se saben perfectamente cada movimiento. Sí, no, sí. Tengo varios fans que son bien críticos y que bajándome, dice, güey, te equivocaste ahí y acá y acá. Te leen perfecto, ¿no? Me parece que esos son muy reto. Pero al final, pues, hemos tenido chance de tocar en todos lados. Entonces, sabemos controlar, pues, creo bastante un poco el gran del chico o un poco de saber en dónde estamos parados, ¿no? Y nada, usualmente se logra ese trance, que es un poco lo que queremos hacer. Un poco que se olviden dónde están y que lo disfruten a más. Claro, porque cuando llegas a un concierto, pues, básicamente, yo siempre lo digo, todos somos iguales. A partir de este momento, todos somos iguales. Da igual si llegaste en metro, en micro, en coche, en una camioneta. O sea, te conviertes exactamente en la misma persona. Todos, todos somos el mismo ser. Y, pues, órale, ¿no? O sea, a lo que vienes a rockear, güey. O sea, no a otra cosa.